500 silleteros, de ellos 420 adultos, 50 jóvenes y 30 niños cargaron en un recorrido de 2,4 kilómetros el orgullo de una tradición cultural que desde este año fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación. Me encantan las flores, me encanta seguir la tradición de mi familia. Todo esto es muy bueno de desfilar, a mí me encanta este hombre, yo me siento hasta lloro la alegría que me ha dado me desfilar en esto, me gusta mucho. El atípico clima fresco de esta versión del desfile mitigó el cansancio de los silleteros que durante más de dos horas cargaron silletas de más de 100 kilos. Muy bonito, embellecemos al mundo entero, me gusta todo. Diseño, tradición y días de trabajo con todo el orgullo de una cultura que sigue emocionando a residentes y visitantes. La tradición, las flores impresionantes, hermosas. Desde hoy y durante toda la semana las silletas estarán exhibidas en Plaza Mayor.